Tutorial de cómo ser re lindo, basta Materiales, mascarilla, chaqueta polerón negro que te haga ver ancho Velo más o menos de este largo Primero nos colocamos la mascarilla Luego nos colocamos el polerón Tapas los ojos y mientras menos te veas, mejor Colocas el filtro que te haga ver extremadamente blanco Por último, esto es opcional, haces una pose Como que estuviera muriendo ¡Listo, eres re lindo!